¡Llegamos! ¡Dale! Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, yo soy Danfer y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en nuestro canal. Amigos, llegamos al Estadio Nacional de Lima, después de dos meses que vamos a ver a los Sporting queridos, estoy con la camiseta 20-24 al fin para alentar al mejor, al Sporting Cristal. Hay nuevos refuerzos, tenemos a Casonati, tenemos a Cauterucho y tenemos al Mágico González. Veremos quién sorprende en esta nueva temporada, así que volvemos con las reacciones y volvemos con los videos desde el Estadio. Pónganse cómodos que volvemos con la reacción en vivo del Sporting Cristal vs. La Católica de Chile. De cierto modo los fichajes me traen un poco de esperanza porque los futbolistas en los que han venido vienen directamente a Casonati. Seguimos ligados al fútbol brasilero, un DT brasilero, así que también el delantero, tenemos esperanza en este delantero que viene independiente. Así que creo yo me parece que va a ser un equipo mucho más compacto, mucho más rápido, lo que espera, es lo que se espera justamente en este Sporting Cristal y pueda llegar a fase de grupos, que es lo que deseamos directamente eso. ¿Campelamos? ¿Campelamos años? Da la sensación, pero vamos perfil bajo, poco a poco. Así que me da un equipo mucho más compacto, mucho más rápido y ojalá se pueda plasmar en la cancha. Se queda, se queda. Vamos. 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 Vamos, vamos, vamos ¡Somos, SOS, SOS, SOS! ¡Somos, SOS, SOS! ¡Ídolo, carajo, ídolo! Ahí sale el tifo, ahí sale el tifo ¡Gracias! 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 ¡Solidical! ¡Gracias! ¡Solidical! ¡En la calle y de fin! ¡Solidical! ¡La copa nos espera! ¡Vamos a demostrar! ¡Que somos las mejores! Lo mismo de siempre, la única diferencia y arranca Díaz también en la fortuna del Oso. ¡Ya, ya, ya! ¡Llegale, gol! ¡Llegase, llegase, llegase! ¡Gale! ¡Vamos! ¡Llegale! 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 No, más cuidado en la defensa, que tenga más cuidado. El primer ataque en la Católica. Este equipo de Cristina me ilusiona más que mi ex. Me ilusiona más que mi ex. Pero, vamos a ver, vamos a ver. Mira, yo diría que no. ¡Bien! Astudillo con el golpe de cabeza de aquel animaldo. En palmas de Azul. ¡Bien! 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 ¡Que venga Fluminense, hermano! ¡Le ganamos a Fluminense! ¡Que venga! Mira como la pide, mira como la pide Moreira. ¡Aca también queremos agua! ¡Aca también queremos agua! ¡Aca también queremos agua! ¡Aca también queremos agua! Hasta el momento, Cristina está presionando. Está jugando de buena manera. ¿Está bien, ah? ¡Está bien! Estos 25 minutos, está bien. Ojalá que pueda mantener el ritmo, ¿no? Y con los jugadores también estén en la talla, con los jugadores que estén ahí. Justamente, estamos pudiendo ver que Nelson Moreira constantemente está hablando con los jugadores. Están mandando muchas indicaciones. No dejar salir a jugar al rival. Y eso está surgiendo mucho efecto. ¡Ilusiona! ¡Ilusiona! Porque los jugadores llevan casi 30 minutos y el equipo sigue presionando. Y 3-0, ah. Así, con las mismas intensidades del minuto 1. 3-0. ¡Pégale! 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 ¡Bien! 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 ¡No carica nas compas! ¡ ampaloparilla! ¡ Mercedes S Medium Lucha San Car Son crow! ¡Nas quiera la misión somos! ¡Ahh! Esta barra sería maqueta��cidentes! ¡Ahh! ¡No sé si ¡bien! 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 los centros para los Cáceres. Corre, corre. Corre, corre. Me va a caer más paro de su pierna, de su pierna, ¿no? ¡Pégale! Tienes que pegarle de una. Y bien muchachos, acabamos de ver el partido entre el Sporting Cristal versus la Católica de Chile, un partido importante que sirvió para ver puntos que teníamos en duda, ¿no? Uno de ellos, los extranjeros, que para mí, lo del mágico González es increíble. Un González marcando gol, marcando la diferencia, y creo que esos dos extremos que tenemos, Joao Grimaldo y González, son dos aviones. Y para no ahondar mucho en los temas, ¿qué decir? En el primer tiempo se vio un Sporting Cristal con una alineación diferente, con jugadores diferentes, y el segundo tiempo me hizo recordar mucho al Sporting Cristal del 2023. Que llega mucho al área, pero no sabe cómo resolver. Así que nada, amigos, agradecer a toda la gente que estuvo presente en este video. Me divertí mucho volver a ver a mi Sporting Cristal después de mucho tiempo. Y nada, un abrazo para todos ustedes, un abrazo de gol, y nos vemos en un próximo video. Atentos, suscríbanse para llegar a la meta de los 10.000 seguidores. Cuídense mucho, chao, chao, nos vemos. Personaliza los asientos de tu engreído a tu estilo, y aprovecha nuestro 15% de descuento en tapizado de full cuero. ¿Qué tal, amante de los autos y la elegancia sobre ruedas? Tenemos una noticia importantísima para ustedes. Gómez Racing está ofreciendo un descuentazo que hará que tus viajes sean más cómodos y con estilo. Este es tu momento. Aprovecha el 15% de descuento en tapizado de full cuero con tus diseños, colores de hilo y modelos a tu gusto. Cotiza nuestros precios al 981-312-218 o visítanos en calle Guillermo Geraldino 1748, detrás del Coliseo Amauta. Para más información, visítanos en todas las redes sociales como Gómez Racing Full Cuero. Estamos en Instagram, TikTok y Facebook. Gómez Racing, elegancia en tapizado a tu estilo.